Sí, estamos felices la verdad por el acto, por la participación, por la emoción que todos tuvimos en este momento. Hay un espacio finalmente para esta lucha. Así es, como dijo Cristina recién, sentimos a través de este lugar que todo el trabajo que venimos realizando desde hace 8 años, que todos por fin es, no por fin, perdón, voy a sacar esa palabra, es reconocido en el pueblo, en la ciudad, y bueno, la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de la prevención y de la concientización. ¿Civilizar un poco más? Claro, porque todo el que venga acá, como dije hace un rato, al ver el lazo acá, se va a acordar que tiene que cuidarse. ¿Y cómo lo viviste? Muy emocionante, muy emocionante, junto con mis compañeras, muy bien. ¿Cómo se preparan para el 30? Bueno, mañana tenemos a partir de las 20 en el auditorio la charla con los médicos, así que están todos invitados, los esperamos. Va a venir un grupo de profesionales muy importante y después el 30, a partir de las 15 de la tarde, 15 horas, los esperamos en el polideportivo. Sí, que bueno, nosotros no estamos solas, siempre tenemos el apoyo de la familia, de empresas, de comercio, de personas que nos ayudan, como vimos hoy, para hacer cada una de nuestras actividades. Y este lazo que hoy está formado acá, representa a cada una de estas personas que, bueno, siempre están presentes. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. 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 Gracias.